Bueno chicos, aquí estamos otra vez con Lara Que está herida Y tenemos que buscar un botiquín Vamos a ello Miradla como anda Ay, madre mía, me he hecho pupita Me he hecho pupita De hostia en hostia vamos Ya anda como chiquito la calzada Ay, madre Ay, madre, pobrecita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado con el otro? Nada ¿Cómo huele? Aquí el cadáver es en todos lados Esto es increíble Se han pasado un poco con la imitación de la isla No sé No sé qué está pasando Pero a uno le están metiendo Una somanta de hostia Mira, ahí está el tío Dios mío Mira el brazo Pero eso que es un brazo O es que tiene tres piernas Joder Y el cuello Estaba sin cuello también ¿Sabes? Madre mía, hijo ¿Cómo puedes tener ese cuello? Joder Ni Fernando Alonso Joder Al somalí se le ha ido de las manos Al somalí se le ha ido de las manos Al somalí se le ha ido de las manos Si tuvieras Te voy a matar Te vay A 김 No puedo subir Ah, no puedo subir por ahí Porque si subo por algún sitio Con las heridas se hace polvo Pues nada, olvidaros de subir por ahí Superviviente ¡No! Madre mía, pero eso que si una flecha O un lanzagranadas, por Dios Como ha votado el tío ¡Mierda! Como le gusta a Lara tocar Está ahí, ahí, pim, pim, pim El paquetillo, a ver si lo encuentro Un mechero Si tienes una antorcha, ¿para qué quieres un mechero? No, 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 no Tampoco está tanto Eso me lo hago yo todos los días después de desayunar Que quejica, ¿eh? La alarguilla esta Venga, vámonos Déjate ya de enrear ¡Eh! ¡Eh! Mira lo que se le ha ocurrido Flechas con fuego Rod, ¿me recibes? ¿Rod? Lara, ¿estás bien? Estoy bien Pues no parece que no estés Estoy bien, Rod ¿Dónde estás, Lara? En un poblado de chabolas Cerca del palacio fortificado Yo todavía estoy descendiendo ¿Cómo has llegado tan rápido? Es una larga historia Veo el poblado desde aquí ¿Estás cerca de una puerta grande? Voy hacia ella ¡No es la intrusa! ¡Ahí! ¡Me lo puedo! ¡Mesturki! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía, hijo! ¡Cantía de gente aquí, no! ¡Porque me he quedado sin balas, tío! ¡Sin balas no! ¡Sin flechas, tío! ¡Tengo tres! ¡Por aquí había más flechas! ¡No te caigas! ¡Mira aquí! Justo por donde me he caído ¡Venga, coge esto! ¡Coge las flechas, huevona! ¡Que te caes por todos lados y no coges nada! ¡La madre que te trajo, hija mía! Ya todos aquí echándose la siesta ¿Os parece? ¡Coge esto! ¡Coge esto! ¡Pero no puedo coger algo! Creo que estas figuras blancas que veis aquí Son... Un coleccionable de esos... ¡Vale! ¡Vamos a cambiarle el traje otra vez a Larita! ¡Va a mejorar la escopeta! ¡Esto aumenta el daño! Y bueno, el último traje que nos queda por ver es este, ¿no? ¡Demolición! ¡Ya está! ¡Ya los hemos visto todos! Y espera, me falta... Poner la habilidad... Vamos a ver... Recuperar flechas... Pues esto... ¡Vamos! Bueno, pues el traje este... A ver qué tal... ¿Que llevo un mono? Madre mía, hija... Si parece que vas a arreglar coches... Parece que va a arreglar un coche... Toma el coche y... Ponle ahí un cambio de aceite o algo... No me gusta nada este traje... Pero bueno, lo vamos a llevar un rato... De momento el que más me ha molado ha sido el de... Aviadora y el de... Y el de... Barro, tío... El de barro mola bastante... Yip... Vale, pues a ver dónde tenemos que ir... Mirad, aquí hay cosillas... Esta... Este sitio... Hay un montón de cosas... ¡Eh! Piezas encontradas... Para... El fusil... Digo que en este campamento... En este sitio... Hay un montón de... De cosas escondidas... Pero no las vamos a buscar... Porque nos vamos a pegar media hora... Pero sí que hay... Hay muchas... Muchísimas... ¿Y ahora para dónde, tío? Por aquí... Por aquí... Mierda... 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 A ver qué es esto... En el periodo Edo... Las prendas de los hombres... No tenían bolsillos... Los inros eran pequeños recipientes... Para guardar objetos personales... Una especie de carteras de la época... De toda la vida... Ya llevaban... Ya como podéis ver... Los japoneses llevaban mariconas... Mariconeras, ¿no? Que se llaman... Los bolsitos esos que llevan... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se oye algo raro por ahí... Llenos... Lleno... ¡Hostia, los cerdos! Mira... Eh... ¡Hostia! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Y esto de dónde han salido... Los desgraciados estos? ¿Pero por qué me sale que le doy... Y no le doy? Toma, coño... Venga, vamos... Esta va para allá... Pero esta hay que subirse más arriba... Para cogerla... A ver... Por aquí... Aquí hay algo... Un diario... De Matías... De un solar... Pero no muy inteligentes... Deben estar dispuestos a obedecer órdenes y trabajar... Cualquiera que se resista o ponga en duda nuestras ideas... Morirá al instante... Respecto a las mujeres... Matías decide su destino... La mayoría son sacrificadas con los moradores oscuros... Pero algunas son elegidas para participar en el ritual... Celebramos una ceremonia descabellada... Algunos hermanos están empezando a creer en ella... No hay duda de que algo controla las tormentas en esta maldita isla... Y jamás nos permitirá abandonarla... El padre Matías dice que ha hablado con ello... Ella... El espíritu de la reina del sol... O lo que sea... Yo no sé en qué creer... Solo hago lo necesario para sobrevivir... Muy bien... El padre Matías está como una chota... Pero no le falta razón en algunas cosillas... Ay Matías, Matías... Bueno, a ver... Aquí es... O alejo... A ver si me acuerdo... Donde era la tumba... Una tumba estaba... Allí... Creo que sí... Creo que allí arriba... Todo eso que veis... Es donde hay una tumba... Y otra es ahí... Juraría que aquí dentro... Mierda... Me cago en vuestra puta madre... Me mata... Me han matado... A ver... Si hay tres mil tíos aquí... No paran de venir... Es que si la piso... Bien... Ya está... Si le piso la trampa esa... Le piso la que se marcha... Así que... Aquí hay algo... Creo que por aquí había una tumba... Creo... No estoy seguro... Talleres Lara Croft... ¿Eh? ¿Qué os parece? El es loma... Combinó la ropa... Pues sí... Esta es una de las tumbas... Esta es una de las tumbas... A ver... A ver... Es la luz de la reina del sol... Este era un lugar sagrado... Un lugar trasero... Le piso de la luz... Un lugar sagrado... Como veamos... Estas en el lugar... Este es un lugar... En el lugar... Seguimos con las estrellas... Est ideas... Seguimos con las sombras... En el lugar de... Uff, casi A ver Pero antes de nada Me voy a poner Eso es, el fusil de asalto Que se ha convertido ya Y Ahí tenemos el nuevo fusil Vamos a ver Esto creo que era Poniendo el peso Y luego te subías tú Y después de ahí subías Arriba, pero claro Muy bien, me has tirado el puto Ahí me llegó Y luego te subías ahi estamos los solari han profanado las lunas pero también celebran ceremonias aquí esta tumba de estas que esta muy bien porque ya sabes que nos da mucha experiencia mucha mucha experiencia y restos tambien nos dan bastantes un punto de habilidad veamos conseguirán modificio adicional al descubrir los bolsillos ocultos de los enemigos muertos pues eso vamos a saquear algo mas nos han dado espérate que nos han dado restos ahora tenemos 700 y ahora si que igual merece la pena no se, mejorar alguna cosa la escopeta la estabamos mejorando la pistola esta mejorada a tope el violet tambien voy a quitar esta roca me parece horrible voy a ponerme por defecto un rato vale luego ya iremos cambiando voy a mejorar la escopeta voy a ir mas rapido entre disparos que aumente la cadencia de tiro vale cadencia de tiro y empuñadura colchada para el retroceso no paro, no paro vámonos yo soy para tumbar eh vale listo vámonos la quita mapa actualizado queda confirmado que cada vez que hacemos una tumba no se nos actualiza el mapa eh no hace falta que encontremos ya sabéis que siempre hay un mapa escondido dentro de cualquier sitio vale pues ahora era por aqui hay que llegar a una puerta que hay aqui esta puerta que vais a ver ahi esta puerta ahi estamos y aqui se lia una buena tambien pero de las guapas eh ya veréis aaaaaaaaaaaa noooo empiezan aqui y le van a bajar los ninjas de dos lados explota, explota, me explod explota, explota, mi coraje esta esplota de esplor la que esta llevando esta ¡Li la li la li la li! ¡Li 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 la li! ¡Li la li! ¡Li la li! ¡Cuidado, cuidado, cuidado que me matan eh! ¿Ya? ¿Habéis aburrido ya? ¡Pesaos! ¡Ya sois unos pesados! ¡Que gentuza! ¡Que gentuza! Queriendo matar a una pobre niña indefensa Que no ha hecho daño a nadie Más inocente ella Que todas las cosas No, pues aquí les he puesto finos eh Con los barriles estos explosivos, madre mía, como les he puesto No sabía ni de donde le venían las hostias A estos tíos No sabía ni de donde le venían las hostias Es un cochino Y el cochino Ejoputa, ¿no? ¿Te ha tirado? Cojones con el cochino, chaval El cochino del poder Lleva chalet con antibalas el cochino ese, ¿sabes? Madre mía La virgen santa Ah, espera Ah, espera ¿Qué es lo que pasa? 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 T-cara de alarma hijo de puta Dile Y este es la alarma de él se cojó Dile Madre mía, están lloviendo, están lloviendo palos. Madre mía, es que no es normal, me llueven de todos lados las hostias. ¿Esto qué es? ¡Bajad y matad la de una puta! A ver, vale, vale, vale. A ver, de la dinamita, todo como tal de la dinamita, adiós. Hay varios con dinamita, ¿no? ¡Bajad y matad la de una puta! ¡Bajad y matad la de una puta! ¡Ha! ¡La de una puta! ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡¿Qué pasa, Gring?! ¡Gringo! ¿Dónde están los demás? Todavía están encerrados dentro, pero sé dónde. Sube e iremos juntos a rescatarlos. ¡No puedo llegar ahí desde aquí! ¡Ah! ¡Maldita sea! Bueno, tienen un sistema montado para transportar mercancías. Igual puedes usarlo para venir por el otro lado. Sí, ahí me acuerdo ya. Ahí estaba la otra tumba que conozco. Hay varias tumbas. Hay unas 10. Más la del DLC esa que trae, unas... Más de 10. 11. Madre mía, chaval. Qué manera de llover dinamitas, eh. Hay de todo aquí. Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Pues anda que no falta juego ni nada. Estoy pensando ahora... La cantidad de... Por dónde vamos y tal. Y como parece que está tan intenso y que... Y que ya vamos muy avanzados, en realidad no, eh. Falta mucho juego todavía. Falta llegar al campamento base ese. Mía, 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 mía. ¡Bum! ¡A volar! Amiguitos. Hay alguien más ahí. ¡Bum! 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 Esos son los de la dinamita. Llevan dinamita en el pecho. Como que te vas a caer. ¡Sómate! ¡Bum! ¿Qué pasa? Está calentito, eh. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Talentito me han puesto a mí! ¡Madre mía! ¡Qué hijos de puta! ¿Dónde estaban? ¡Qué cerdos! ¡Qué cerdos! ¡Eres unos cerdos! ¡Venga, coño! ¡Qué mierdas de estas que hay aquí! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! Con cuanto salte me están esperando, ¿sabes? ¡Sí! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ahora! 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 ¡Voleno! ¡Ahora! ¡Voleno! ¡Qué mierda! ¡Lacá, dale ahí! ¡Voleno de...! tumba secreta aquí abajo, al lado de la hoguera vamos a la hoguera y la pillamos la tumba esa, bueno la pillamos en el siguiente gameplay porque ya llevamos bastante pero si, lo haremos también, como todas las hogueras que estamos haciendo las tumbas que voy a hacer por aquí, por donde hay ah mira, esto molaba, porque podías jugar aquí a los bolos, si querías vamos, a los bolos y aquí puedes tirarte como el de Assassin's Creed, lo que pasa es que no hay carro de paja abajo, entonces nunca hay de una hostia bueno chicos, lo voy a dejar en esta hoguera hay una tumba ahí, justo a la derecha vamos a ver que podemos equipar de la escopeta lo tengo todo, de la pistola todo también el arco nuevo todavía no lo tenemos nos falta todavía piezas de arco puede ser nada, al fusil al fusil este aumenta el daño, pues esto y como digo lo dejamos aquí, vale en el siguiente episodio pues lo que vamos a hacer es ir a esta tumba que está ahí dentro y luego tenemos que subir por aquí arriba hasta ahí y usar el sistema de carga ese que veis mirad veis esas cajas y con esas cajas podemos ir hacia allí ahí está green esperamos, vale espero que os haya gustado chicos como siempre y nos vemos en el próximo episodio de Torrayer chao chau